Música Bárbaro Garvey desde las gradas César Suárez desde las gradas Y estamos de vuelta en desde las gradas Con el especial acerca de la vida de Jeremy González Jeremy jugó en Venezuela durante 18 temporadas Pero dejemos que sea su tío Quien nos resuma su trayectoria En el béisbol profesional venezolano Jeremy fue pelotero de Águilas del Zulia Y de Navegantes del Magallanes Que fue con el que culminó su carrera Reforzó a los Leones del Caracas Dos veces Reforzó a los Tigres de Aragua Y a los Cardenales del Ara Con los Tigres de Aragua Quedó campeón nacional No viajó ese año a la Serie del Caribe Pero con los Leones del Caracas Si estuvo en la Serie del Caribe Que quedaron campeones Los Leones del Caracas Es más Él pichó el último juego Llegó hasta el octavo inning Y el juego prácticamente Lo dejó empatado por un error Recuerdo de Marco Escútero En el cuarto inning Donde se fueron dos carreras El juego se fue empatado Y la anécdota de ese juego Fue que al left field De Dominicana Si mal no recuerdo Le cayó la pelota en la cabeza Que quedó Venezuela campeón Ese juego lo pichó Jeremy completo O sea, completo porque ellos dejaron en el campo En el noveno inning Eso es todo referente a los que reforzó él Porque con Magallanes Bueno, fue refuerzo primero Pero después fue pelotero de Magallanes Fue pelotero de Magallanes Y con las Águilas del Zulia fue pelotero Que bueno, casi toda la campaña Las vivió con Águilas del Zulia ¿Cuál fue el último equipo Donde Jeremy jugó en Grandes Ligas? Bueno, eso hay que aclararlo un poquito Porque jugar en Grandes Ligas Y jugar en Estados Unidos Es muy diferente Jugó en Estados Unidos Con el último equipo Fue con Toronto Pero el último equipo Con el cual él salió a pichar En Grandes Ligas Fue con los cerveceros de Milwaukee Y terminó su carrera en Japón ¿Por qué? Teniendo una temporada extraordinaria En AAA Esa fue una venganza Que le hizo Toronto Porque lo digo con altura 1.90 de efectividad 3 juegos ganados En 11 juegos pichados Esa efectividad es para estar en Grandes Ligas Vendieron el contrato Por 3 millones para Japón Esa fue para mí una maldad Para mí O sea, considero una maldad Que le hizo Toronto en ese entonces Pero bueno Nadie sabe por qué hacen las cosas Bueno, y Jeremy De una vez asumió su reto De una vez Él aceptó ir a Japón Y él terminó su carrera en Japón Sí, correcto Sí, jugó El sueño en Japón Un poco adolorido Porque en verdad Era muy lejos Si nunca jamás pensó Terminar allá Pero ¿Con qué equipo de la Liga de Japón Terminó ayer en su carrera? En los gigantes de Jumori Creo que fue Sí Y él volvía a Estados Unidos Mira El martes El martes Se iba a Estados Unidos Él muere el domingo Se iba el martes El jueves Tuvo una conversación Con Francona Estaba presente Yo estaba presente En ese momento Cuando él abre el celular Y ya está hablando con Francona Y Francona le dijo Preséntate que te necesito Si estás bien Y él estaba bien Porque Mañe Le había O sea Le había ayudado mucho Para superar la lesión O sea Volvía a Grandes Ligas Jeremy González Llega a Grandes Ligas En el año de 1997 Con el equipo Cachorros de Chicago Siendo el venezolano Número 94 En subir a la Gran Carpa Luego pasa a jugar Con el equipo De Tampa Bay Medias Rojas De Boston Mets De Nueva York Y Brewers De Milwaukee Terminando su carrera En el exterior Con los gigantes Jumori En Japón Donde pichó Cinco juegos Bueno Nosotros tuvimos La oportunidad De jugar Con el equipo De Sosbol De Las Águilas Y unos dos meses Después Lo prendemos El televisor Y lo que lo vemos Es pichando en Boston Entonces imagínese La alegría Uno como Zuliano Ver a Jeremy Regresar Háblenos un poco De su lesión Cuando Jeremy Se lesiona el brazo ¿Cómo fue la situación? ¿Qué decía él? ¿Qué actitud tomó? Para ese entonces La operación Tomillón No tenía tanta fuerza Como ahora Y lo tomó bastante mal O sea Fuerte pues Eran dos años Sin fichar Y era fuerte Hacer todo eso Y el tratamiento Pero para adelante Su papá Que Dios lo tenga en la gloria Siempre le decía Sigue adelante No hay problema Esto 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 se Se cura El brazo va mejorando Y Y ahí vamos Y Mañe Que lo ayudó mucho El El que Trainer de Las Águilas Lo ayudó mucho Sí Lo ayudó mucho también Pero su papá Yo también le decía Más que todo su papá Que le echara el pichón Que siguiera adelante Que eso O sea Que si volvía Si volvía Hasta que por fin Volvió Volvió Y como tú dijiste anteriormente Ese guerrero Porque eso fue Por eso es que vuelve Por guerrero Por O sea Por la fuerza del corazón De pelotero El corazón de querer hacerlo bien Cada día más Y volvió otra vez Volvió otra vez A las grandes ligas Y no solamente volvió Volvió con fuerza Pero claro No era el mismo No era el mismo brazo Ya recuerda que la operación Tomillón Afecta bastante O sea No es lo mismo La velocidad Se pierde un poco a veces La curva deja de caer Por lo mismo de la operación Pero bueno Ahí estaba Ahí estaba Jeremy Otra vez en grandes ligas Robison Chirino Desde las gradas Y bien amigos Vamos a un corte comercial En este especial Acerca de la gloria Del béisbol zuliano Jeremy González No sin antes recordarles Que pueden ganarse Una de estas dos revistas Autografiadas por Luis Aparicio Y David Concepción Solamente respondiendo A la pregunta De esta semana Con qué equipo De grandes ligas Inició su carrera El gran Jeremy González En la gran carpa Y enviando su respuesta A los números telefónicos Y redes sociales Que aparecen Este momento en pantalla Ya volvemos con más Desde las gradas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!